A la extranjera le gusta mi acento El mahón de cinco mil puede usar los asientos Me dicen que estoy llena de talento Se me tiran encima y yo no me lo invento Me hiciste liberty que no vi y me lo dijo Me quieres en un show, hay que pagar el precio fío Le llego en un canam con Annie Corsino Solo bad bitches en mi círculo de amigo I know, I know I'm a slurk, yo Baby no es mi culpa, I like how you twerk Oh bitch get the work, yo Le gusta que yo tengo ticket y quiere que le lleve una barking I like how you twerking Mami ven aquí que yo te llevo observing Ella es profesional como Kyrie Irving Yo te regalo prendas y no son de sterling A la extranjera le gusta mi acento El mahón de cinco mil puede usar los asientos Me dicen que estoy llena de talento Se me tiran encima y yo no me lo invento Rockstar shit, baby I can come Ya me acostumbre a estar livin' like this Yummy gole jet, balance y haga el fit Mami take it easy, mami take a sip Agresiva, se queda pegá como cinta adhesiva Oh my god Fumando se activa Si ves estos perros no I'm goin' hard arriba Big god Agresiva Se queda pegá como cinta adhesiva Oh yummy Fumando se activa Si ves estos perros no I'm goin' hard arriba Si ves estos perros no I'm goin' hard arriba A la extranjera le gusta mi acento Usa los acentos Me dicen que estoy llena de talento Me tiran encima y yo no me lo invento Me dicen que estoy llena de talento Viviendo si es fiesta Eslobox B, I'm come on Big Bang Eslobox B, I'm come on Al llegar ya lo pase Toda la alma, la financia Mi demonio más prendido que la Sanse Dándolo a tu puta hasta que se me canse La nota le baja en el que me alcance Con los culo y las paca tengo un romance Tengo la fama diciéndome que avance No quiero la luna si hasta me alcance Directo pa'l juego Tu puta me mira y me huele a dinero Huele la envidia Deja la feca, tus prendas son feca No se ve brillo ni consume La coja en el paso de fondo La tuya me mira y me Una móvil la TV Notoria como V.I.G Claro que sí, no te tengo que decir Sabes que voy a subir Los billetes corriendo y yo estoy caminando Ando con los míos, no cambio de bando Todos con que ya estamos comandando Antes no querían, ahora llamando La careta de vendetta Bucci Bad Bitch, se hizo las tetas Suena la vereta Estoy activa, vamos a ver quién me reta La paca pesa demasiado Ya me tiene hasta el bolsillo estirado Todos los hombres a mi vida pegao Mala mía, no tiro pa' ese